Mamá, es el quinto mensaje que te estoy dejando. Cuando los escuches me contestás, ¿eh? Igual si no me contestás, no vengas para acá. Yo cierro el negocio y te voy a buscar. Chao, mamita. Te quiero, ¿eh? ¿Me das la llave de mi auto? No entendiste lo que te dije, ¿verdad? A ver. Te voy a tirar otro ejemplo a ver si lo entendés. Si querés, podés ser la hija de Kirchner. Si no tenés el ticket, no te puedo entregar el vehículo. No te lo explico más. No, no me lo tenés que explicar. Pedazo de tarado, mírame. ¿Qué tengo cara de venir a robar un auto yo? ¿Eh? Mirá como me tiraste el tarado así de repente. Es de tu papá el auto. Decirle a tu papá que venga a buscar el auto. Armando, discúlpeme. ¿Le puede decir a este personaje quién soy? ¿No lo conocés? Uy, qué día de mierda que tenés. No, no la conozco, Armando. No la conozco. No soy del barrio. No tengo por qué conocer a toda la gente del barrio. ¿Qué te pasa, pibe? No pasa nada. No, no, no. No está pasando nada, don Armando. No, no, no pasa nada. Es la hija de Sazone. Disculpame, se dice, ¿eh? Vaya cerrando, que se vio una tormenta de la gran puta. Sí, don Armando, ¿cómo no? No. 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 No.